Amigos siguiendo con el formato de videocolumnas que agradezco el buen recibimiento que ustedes le han brindado, hoy vamos a hablar un poco de un tema surgido en otros grupos y hasta en el nuestro en Facebook y es respecto del tema de los autobuses clásicos que en los últimos años han tomado mucho auge debido a los eventos y reuniones y las dudas acerca de que sean un hobby caro o una buena inversión de los costos y sus posibilidades de considerarlo un negocio. Bienvenidos a este su canal Autobus MX. Iniciamos. La organización de reuniones de autobuses clásicos es un suceso que ha venido popularizándose en los últimos años. Cada vez es mayor el número de aficionados a los mismos que se entera y asiste a estos eventos y es cada vez más común ver en estas ocasiones unidades a las que se les ha invertido una gran cantidad de trabajo, esfuerzo y capital para volverlos a sus mejores condiciones causando admiración en propios y extraños. Y lo mismo podemos contemplar autobuses de marcas nacionales como Dina, Mazasomex, Sultana, Uboiza y estadounidenses como Parlor Coach, Eagle, Motor Coach Industries y hasta Aero Coach. Y lo mismo de los años 1980 que de los años 1950, cuyos propietarios, apasionados de estas máquinas, no han escatimado nada para regresarlos a sus días de gloria y darse el gusto de operarlos y trasladarse a estos eventos. Pero ¿cuánto cuesta un autobús clásico y cuánto puede costar su restauración para obtener un resultado como los que vemos en estas imágenes? Vamos directamente a algunos ejemplos, empezando por unidades recientes que en unos años pudieran considerarse ya todos unos clásicos. Empezamos con este Mercedes-Benz Marco Polo Andare del 2005, ahora con motor Cummins M11, transmisión ZF6, 45 pasajeros, sin sanitario, por el cual piden 380 mil pesos. Otro ejemplo de la misma plataforma y carrocería, Mercedes-Benz Marco Polo Andare, pero modelo 2001, motor Mercedes-Benz OM906, caja fueler 6 velocidades, ventanas abatibles, funcionando y sin aire acondicionado, 115 mil pesos. Vamos un poco hacia atrás y encontramos dos Dinamarco Polo Viaggio 1000. El primero es modelo 1998, tiene un motor Detroit Diesel serie 60, con 53 asientos y sanitario, y pedían por él 320 mil pesos cuando fue publicado. El segundo es modelo 1997, motor Detroit Diesel serie 60, DD4, caja de 10 velocidades, 47 lugares, 6 monitores y aire acondicionado, en 380 mil pesos. Por supuesto que depende mucho del estado de cada unidad, pues también encuentra uno, otros Viaggio 1000, hasta en 230 mil pesos. Un poco más atrás en el tiempo y este Dina Avante 1995, motor Detroit Diesel 6B92, transmisión de 7 velocidades, en 130 mil pesos. Y si vamos más atrás, tenemos que igual encontramos unidades de la marca Oiza, como este Halcón 1991, con placas de turismo, motor Detroit Diesel 6B92, freno de motor, caja de 7 velocidades, con 45 asientos, y clima en 165 mil pesos. Y más de la marca Dina, con un Avante Plus 1991, con motor Cummins L10, caja de 10 velocidades y 45 lugares, para 210 mil pesos. O un Dina Avante 1990, en aparente buen estado, con 45 asientos, sin sanitario, por 160 mil pesos. Y un Dina Dorado, en 160 mil, sin especificar más su anuncio, ni datos sobre el año, motor, transmisión o equipo. Muchos de estos autobuses son todavía operados para viajes turísticos, con placas blancas o verdes, y dado que ya es casi imposible emplacar unidades de más de 15 años de fabricados, en algunos casos se firma una carta responsiva para seguirlos operando con las mismas láminas, aunque por fuera de toda normatividad. Empecemos aquí con los ejemplos de Dina Olímpico, y el primero es este, 1988, convertido a Avante Plus, con 45 lugares, motor Detroit Diesel 8B71, caja de 7 velocidades, por el que pedían 145 mil pesos. El siguiente es el primero, que ya no está en condiciones de prestar servicio, pues está equipado para un grupo musical. Un Dina Olímpico 1981, convertido a Dorado, para grupo musical, con literas, mesa y sala, en 150 mil pesos. Un Olímpico más, este del año 1980, con motor Detroit Diesel 8B71, caja de 10, freno de motor, aire acondicionado, 5 llantas nuevas, baño, en 145 mil pesos. Un Olímpico más, año 1979, motor Detroit Diesel 8B71, caja de 10 velocidades, 41 asientos, en 145 mil pesos. Y pasamos ahora a otra marca y modelos muy clásicos, los Mazas Zomex. El primero, un Mazas Zomex 2030, de 1975, con la máquina Detroit Diesel 6B92, caja de 10, en 125 mil pesos. El segundo, cuyo anuncio no especificaba, ni máquina, ni equipamiento, otro Mazas Zomex 2030, en 100 mil pesos. Y para finalizar, con los de la marca Mazas Zomex, otro modelo 2030, el llamado Pesco Esón, este del año 1976, con motor Detroit Diesel 8B71, y según decía su anuncio, jalando, en 58 mil pesos. También podemos encontrar, entre los anuncios de Facebook, Mercado Libre y Segunda Mano, al menos un General Motors Parlor Coach 4106, fabricado en 1953, hoy sumamente difícil de encontrar uno, en solo 130 mil pesos, funcionando mecánicamente bien, a decir de la publicación, y otra unidad, que cada día es más difícil de encontrar, el icónico Dina Jorobado, o modelo 311, este del año 1968, su último año de fabricación, con la máquina original Detroit Diesel 671, en línea, por 100 mil pesos. Punto aparte son los autobuses de las marcas Sultana y Peña, al ser mucho menos numerosos, y en el caso del Sultana, más popular, es muy difícil encontrar uno a la venta. A todos estos ejemplos, en mayor o menor medida, habría que hacerle muchas revisiones y reparaciones, según se pretenda ponerlos en condiciones de poderse exhibir como autobuses de colección, y aquí tendríamos que empezar a pensar en la estructura, para lo cual se deben retirar todas las láminas de la carrocería, para hacer una inspección a fondo, y determinar las reparaciones que se requiera en cada caso, pudiendo llegar a la sustitución de algunas partes y láminas, igualmente los pisos, las estructuras que los soportan, el piso propiamente dicho, y hasta los recubrimientos del mismo. Revisiones, ajustes, reparación o sustitución de partes mecánicas, tanto del motor, como de transmisión, suspensión, ya sean muelles, barras de torsión o cámaras neumáticas, dirección y otros sistemas como el aire acondicionado. También por fuerza se requerirá de algunas reparaciones en el sistema eléctrico, cables, iluminación, y posiblemente reparar o conseguir algún indicador y switches del tablero. Llantas y rines, y posiblemente mancuernas, o sea, pares de asiento, pudiendo equiparlo con asientos modernos que oscilan entre los $1,500 a $3,000 pesos por mancuerna, en el caso de asientos reclinables simples, o de entre $2,000 a $4,000 pesos por asientos con descansapiernas. En el caso de querer equiparlo con los asientos originales, si estos no están completos, dependerá más de los contactos que se tengan al ser partes que ya no se fabrican. Otro punto muy comúnmente requerido son parabrisas o cristales laterales y hasta ventanas completas en los casos en los que ya se les retiraron algunas. Finalmente, considerar la situación de documentos y trámites y las intenciones que se tengan para la unidad, sin pretender seguirla usando para excursiones o exclusivamente para uso particular y exhibiciones. En este último caso, se puede poner en regla con placas de uso particular o incluso de auto antiguo, pago de tenencias o referendo vehicular, verificación de emisiones, y seguro que por ser un vehículo de servicio de más de 15 años, pudiera darse el caso que las compañías aseguradoras solo estén dispuestas a amparar contra daños a terceros. Todo ello bien pudiera elevar el costo final, arriba del millón de pesos y en algunos casos muy superior a esta cantidad. Por ello es que es muy difícil que un autobús clásico o de colección pueda ser considerado una inversión para un buen negocio. Tal vez pueda aún brindar alguna utilidad en un futuro en el que una vez pasada la crisis sanitaria tengamos una reactivación de las actividades turísticas. Pero en general, comprar, restaurar y mantener un autobús clásico debe considerarse como un hobby que puede resultar muy caro o en todo caso y dependiendo de las habilidades para vender los servicios, un pasatiempo autosustentable, sobre todo aprovechando las oportunidades del creciente grupo de personas a quienes nos gustan los autobuses. Antes de finalizar la presente videocolumna, anotar que posiblemente en su realización he cometido errores o olvidos involuntarios en los costos o puntos a considerar. Si tú tienes otros que agregar o corregir, te agradezco de antemano el que nos los puedas compartir en los comentarios y también agradecer a quienes nos han hecho el favor de visitar, suscribirse y comentar nuestro nuevo canal Caminos de México. Llegamos así al final de esta videocolumna. Si les gustó, agradezco en todo lo que vale el favor de su atención, sus comentarios, suscripciones y compartir esta videocolumna en sus redes sociales, esto último de mucha ayuda para el canal. Gracias por su visita, esto es Autobus MX. Nos vemos en la próxima.